58 años después, su palabra sigue viva. Soy la presidenta de la Sociedad de Beneficencia. Qué apellidos, ¿no? Tan agrarios, tan terratenientes. Hasta tiene olor a bosta de vaca. No le permito. ¿Cómo? Eva Perón, de Juan Carlos de Salso, con Esther Górez. Este lunes, a la medianoche, TV Pública Digital. Vayan a descansar a sus estancias, señoras. Queda disuelta la Sociedad de Beneficencia. El pueblo no necesita más la limosna oligárquica. Ahora me tiene a mí.